Desde la isla del encanto, Puerto Rico, y para todo el mundo de Ágola Hispana, esto es Corriendo Sobre 50 Pocas, y desde el otro lado del chalco, el señor José 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 lo que tiene es un temblor en la cámara yo sé que nos ven tres por YouTube mamá, ese es el joystick que tengo ahí tampoco voy a decir nada porque mira que yo trato de que esto mejore de hecho déjame presentarme porque no dije ni mi nombre a los que nos están viendo por primera vez mi nombre es Ramón Manzano desde las Piedras Puerto Rico para todo el mundo de habla hispana una vez más y como ya presenté el señor José Otero desde Washington Distrito de Colombia este, ¿cómo están las cosas señor Otero? ¿cómo sigue? a mí bueno, este, tratando de volver, me hice unos análisis unas pendejadas, pana, después que tú pasas de los 50 y pico, bro de, el motor entero se descojona empieza, pero eso es bobería, hay que echarle aceite nuevo aceite sintético a ver si a ver si en grano sí, mamá, tenemos ese maratón pero ya, pero ya te estoy oye, ya sé que estás corriendo pero no, muchachos no puedo, mano estoy, me canso no puedo con la con el cuello y el hombro estoy todavía en esa pero vamos a llegar no nos vamos a morir este oye, hoy tenemos un temita bueno que creo que le va a interesar a mucha gente y lo bueno es que lo vamos a hacer nosotros mismos sí este y tenemos buena buena info y y nada es un es un tema de discusión y creo que se va va a continuar esto es una discusión que va a continuar y debido a un montón de cambios en el ambiente la atmósfera y todo sí, estábamos estábamos hablando hace poco Otero y yo y también lo compartimos en las páginas en las páginas de nosotros en Facebook y en Instagram este la la eterna batalla esta eterna batalla de si correr por la mañana o correr por la tarde en en respecto a las a las actividades que hay en Puerto Rico por lo menos que en estos meses pues donde nos estamos acercando al verano pues la temperatura en Puerto Rico es bastante fuerte por las tardes y pues ahí todavía quedan varias carreras en Puerto Rico que se celebran por las tardes y una de las más recientes fue la carrera Abraham Rosa el 10k 5k que se celebra en tu abajo y tú participaste que hiciste un video brutal que está disponible en nuestro canal de YouTube para que lo vean y vean esto es como la como los dulces estos de caramelo está donde usted quiera tenerlo está donde quiera está para todo el mundo y es un muy buen video este y si usted no es de Puerto Rico y quiere venir a correr se lo recomendamos porque así usted puede ver las condiciones donde como se corre acá en la isla y puede tener una idea más o menos de de las temperaturas y como es anyway ahora las carreras la mayoría son en la mañana tú sabes que no es como antes que la mayoría de las carreras eran por las tardes y casi ninguna era por la mañana ahora es la inversa sí básicamente este tema no hemos discutido anteriormente específicamente cuando hablábamos de por ejemplo Cuamo que se celebraba por la tarde y cuando tuvimos el podcast con la organización del medio maratón San Blas una de las preguntas precisamente fue eso que fue lo que causó que cambiaran el horario de la carrera el cambio el cambio y él nos mencionaba que ellos cada vez que terminaban una de las de las ediciones del medio maratón enviaban unos unos cuestionarios a los a los atletas y una de las principales sugerencias que salían era que se corriera por la mañana y pues habíamos hablado verdad que la diferencia por ejemplo en esa actividad en cuanto primero a público por la tarde había mucha más gente esperando a los corredores y respecto a auspiciadores que ellos hablaban que el auspiciador que ellos tienen actualmente en las carreras por la mañana es completamente diferente al auspiciador que ellos tenían cuando se corría por la tarde cuando se corría por la tarde pues eran auspiciadores más de bebidas alcohólicas este de bebidas energizantes ese tipo de cosas ahora por la mañana pues son compañías un poco más más familiares más más de productos más mainstream y recuerda que por la tarde en los eventos que nosotros corrimos como grupo y como como individual tú notabas algo que era que la carrera era mayormente para los élites se terminaba la pasada de élites y aquello se volvía revolú de siete pares y el que venía atrás pues que esa con mucho de esto que los carros la gente invadía las áreas de donde correr era un poquito más exacto y yo entiendo a los corredores viejos yo los entiendo porque a nadie le gusta el cambio y hay una resistencia todavía a estos corredores de antaño que ellos no que por la tarde es que es porque a esas horas que se entrena son las horas que es pero usted tiene que adaptarse a a lo que está pasando y recuerda los municipios tienen otra cosa los municipios donde se se deben estas carreras tienen otra cosa que al hecho cerrar carreteras se les crea un problema también exacto y ellos prefieren mira lo hacemos temprano ya a las diez no más de las once pues ya tenemos esto ready estamos chéveres y podemos abrir de nuevo las carreteras es una logística fuerte y para los corredores tienen que entender que hay un cambio climático que lo notamos ahora los fuegos forestales este si si bueno definitivamente es un punto válido y para discutir o sea el sol de hoy en día de las cuatro y media cinco de la tarde no es el sol de de hace diez quince años o sea y vamos a hablar temperatura el calentamiento global tiene que ver con esto y definitivamente la calidad del aire ha cambiado porque a medida han pasado los años la industrialización y todas las cosas ahora nosotros y los fuegos y los fuegos y lo que nos pasa constantemente ahora en Puerto Rico es que a cada rato viene una nube de polvo al Sahara viene un egipcio y un egipcio de eso y te echa polvo exacto te echa el polvo ese y te jodiste y para y para el cercado el podcast una vez más uno lo trata de llevar pero 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 los dos polvos son malos los dos polvos pero no 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 el polvo el polvo del Sahara que afecta las vías respiratorias este es otra es otra cosa es otra pendeja de esas pero pero es parte del cambio este climático que nos está afectando al mundo no es a nosotros solamente y y como seres humanos pues que hacemos el ser humano es se adapta y y nos estamos adaptando a con los tiempos a qué hora algo que están diciendo a través del mundo es que lo las cajeras van a ser más lentas también ya tu tiempo de que hacía ah no yo hago 21 en mi 5k pues ve adaptándote a lo mejor vas a tener que hacer 23 24 25 eso es lo que me pasa a mí entonces no es que me estoy no es que me estoy viendo más porquería no no porque el calor va las temperaturas altas van a afectar tus rendimientos igual que las temperaturas bien bajas lo hacen lo mismo eh si tú veas clip show y a todos estos élites dónde es que están haciendo ellos los los tiempos récord eh donde hay temperaturas templadas y no es en verano son en en tiempos donde el frío pues les ayuda eh eh a hacer estos tiempos y pero y pero nosotros los seres humanos normales tenemos que sufrir con esto pero fíjate yo veo también que por ejemplo en mi caso yo entreno por las tardes pero no quiere decir que yo me tiro a correr a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde a las 3 de la tarde con todo el sol yo entreno por las tardes cuando a las 5 o 5 y media en estos meses que está anocheciendo ya a las 7 de la noche este está 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 bajando el sol me gustaría volver al tema del 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 Abraham de la Brown Rosa porque una de las cosas que tiene la Brown Rosa es que tú estás corriendo en la carretera principal la en la avenida que que eso se pone extremadamente caliente y haciendo editando el video estaba pensando en la en esa situación de que de que yo me imagino que ellos todos los años reciben este gente diciéndole que lo pongan por la mañana pero la verdad como ellos se basan todo esto en unas actividades ya de pueblo del fin de semana completo la verdad que la cantidad de gente que se reúne por las tardes para ver la carrera es mucha pero yo me imagino que lo mismo pensaba Cuamo en su en su época y ellos lograron hacer el cambio y no solamente lograron hacer el cambio ellos lograron subir de 400 corredores que creo que fue la última vez que ellos registraron la carrera por la tarde este año esta última edición fueron 1300 o sea que a nivel económicamente a ellos les conviene y y aparte como nos dijo el de Cuamo la gente que corre por la mañana se queda en el pueblo y gasta dinero en el pueblo la economía que genera la carrera va a ser mucho mejor yo vi dos negocios al frente del parque pelota de donde sale donde pasa la carrera donde está el centro comunal donde tú recoges los números allí había dos negocios que cuando yo llegué yo dije cuando termine de correr voy a comer ahí porque se ve se ve chévere se ve ya decente había mucha gente y no me dio tiempo salí por la tarde tan cansado y tan cuestión yo me monté en el carro y me fui si tú sales vamos a poner que tú terminas la carrera a las 9 y media a 10 mira las michelos ultra están frías te las puedes beber eso no tienes problema con eso esa hora está tan buena como si fuera por la tarde en algún lugar del mundo es a las 5 de la tarde es que tú tienes que tener ese tipo de mentalidad el problema es que hay gente que no quiere adaptarse se oponen al cambio pero guess what la mayoría manda y yo creo que eventualmente prácticamente todas las carreras ahora mismo casi todas las carreras son por la mañana hay muchos 5k de colegios o asociaciones que se corren por la tarde pero no son exacto son pequeños no son actividades multitudinarias o Abraham Rosa tiene 35 años así que 35 ediciones al menos y yo te digo una cosa y yo lo dije en el video de Abraham Rosa para mí una de las carreras mejor organizadas a nivel de seguridad pública es Abraham Rosa tú viste en el video la cantidad de ambulancias las guaguas del municipio todas disponibles la policía municipal cantidades grandes de policía municipal resguardando la zona entonces fíjate fíjate la complicación y zonas de alta de alta exactamente de alto tráfico tráfico y respetan eso es lo que te voy a decir tú vas a un pueblo que que el tráfico debe ser menor y entonces no el desespero de la gente por pasar eso es lo que te iba a comentar Abraham Rosa cierra completamente el carril que va para Bayamón entonces el que va en vía contraria pues lo divide y entonces pues la gente fluye el tráfico pasa por la carrera pero pasan por el carril del otro lado y fluye y por lo menos dentro de la urbanización que es donde más difícil tú quizás podrías controlar que algún carro se metiera por lo menos cuando yo estuve corriendo vi un jeep que entró al área de la carrera pero él estuvo pendiente de los corredores que iban y entró un momento y salió por otra calle parece que era algún tipo algún residente porque la gente que estaba allí también los ellos saludaron a la gente y la gente lo saludaron a él o sea que la intención en ese momento no fue quizás tengo prisa me voy a meter esa persona sabía que estaba la carrera corriendo y pues entró de una manera con cuidado y salió con cuidado también así que yo tengo que felicitar a la organización de la bran rosa en esta ocasión porque siempre siempre en una organización por eso la he hecho todos los años que yo llevo corriendo y todos los años digo que no vuelvo y después vuelvo estoy allí de nuevo se pasa bien se pasa bien yo es una carrera donde uno la pasa bien la gente es buena es pueblo tú sabes que tú te sientes siente eso tú me entiendes se pasa bien es retante tú sabes se pasa bien pero se podría pasar mejor bueno definitivo y si el tiempo se adapta a lo que está pasando hoy en día y se hace por la mañana ya tú tienes esa verbena corriendo a las 10 de la mañana la gente la va a pasar bien porque se quedan allí porque yo más quisiera que cuando yo terminara la carrera yo quisiera ver la premiación y yo nunca la he visto nunca yo me hubiese querido ir a comer al frente del parque de los dos negocios que te dije que se veían de lo más nice no tenía ganas porque ya están 800 y yo voy para las piedras exacto que ese es otro factor que gente que viene de otros lugares más lejanos pues quieren llegar temprano o al otro día el día de trabajo como quiera pues a esta vez por lo menos cayó fin de semana de memorial day pero la mayoría de las veces tú tienes al otro día tienes trabajo y tienes tú sabes hay factores y ya tú llegas tú estás en una edad ya que ya tú no ya las 9 de la noche pues 9 la teta de tití a dormir a las 8 y media ya yo estoy y me pregunto si tienes novia a dormir empieza a hacer exacto ¿dónde está el vídeo papá? papá pero nosotros yo te digo ¿y qué tú me dices Utuado? Utuado volvemos otra carrera más terminal y Utuado es fresco vamos a ponerle fresco pero esa es una diferencia bien grande Utuado está en el centro de la isla donde las temperaturas son un poquito más bajas más friendly este lo que pues la ruta en Utuado es la la challenging aunque no te digo que la abranjosa no es fácil pero fíjate nosotros hicimos el comentario en en Instagram y en Facebook de qué de qué pensaba la gente sobre correr por la mañana o correr por la tarde y uno de los comentarios me llamó la atención me voy a a ver si lo encuentro ya sé que fue no vamos a dar los nombres vamos a dar los nombres porque me interesa porque la gente ok no en Facebook Yanis Ortiz ella dice ella nos decía prefiero los eventos temprano en la mañana pero realicé el 10K Abraham Rosa y bajé 17 minutos de mi segunda vez en el 2019 y puso aunque llevo dos semanas con asma pero me hidraté súper bien toda la semana así que pienso que a pesar de la humedad y el calor intenso hay que entrenar en todos los escenarios para poder aplicar en las carreras no importa la hora en que se realice porque una carrera a las 7 de la mañana o 7 y media es muy calurosa también exacto no tiene tiene un punto y y se entiende eso eh pero no podemos coger uno y tratar de extrapolizarlo a todo el mundo y y pues generalizarlo como que mira esta es la que porque es lo que debe ser y porque ese es su caso en específico pero el 99% de las personas no no va a rendir de la misma manera pero pero mira lo que ella dice es bien importante lo que ella dice que ella se ella entrena ella entrenó y se hidrató para eso a lo mejor el error que cometemos muchos corredores y yo los cometo también es que sabiendo que la carrera va a ser calurosa pues no no me hidrato bien o no o no entreno lo suficiente para contrarrestar esas condiciones del tiempo es que bebe el Miquel Obultra la noche anterior por lo menos ocho ocho y por la mañana te bebe una el agua no es muy buena para usted pero se bebe un poquito de agua estoy buscando yo lo que le pido a Dios es que en un futuro alguien de Miquel Obultra te escuche y auspice el Contrayao Podcast porque mira que le estás dando anuncios gratis ellos llegan ellos llegan es más estoy loco por ir a Abril 1 y beberme este podcast de nosotros a mi me estoy tomando medicina para esta la parte es que sobrio es y te tiras para el cerca o imagínate bebiendo pero es bien es bien interesante el comentario de ella de hecho hubo otro comentario y lo estoy buscando también que fue cuando nos pusimos a hablar precisamente de la gente ¿verdad? que él comentaba que él no le importaba que él corría por la tarde porque el que entrena entrena a cualquier momento del día y creo que ese fue nuestro amigo Richard y él corre él es bien entregado a correr tiene sin número de carreras en Nueva York en Maratón de Nueva York en Puerto Rico pues está haciendo un montón ahora creo que terminó también el Half Marathon de Brooklyn este y él es de la vieja guardia de la vieja escuela de Ronnie pues y yo lo entiendo lo entiendo pero lo que sucede es que la mayoría de la gente pues ¿tú sabes qué pasa? yo tengo miedo que sigan haciendo este evento por la tarde y va a llegar un momento que alguien va a perder la vida y ahí es que viene el cambio ¿me entiendes? o alguien tiene una lesión te fuiste hardcore pero puede pasar puede pasar puede pasar ahora mismo en el Half Marathon de Brooklyn un cogedor buenísimo de 30 años llegó creo que estaba hizo 1.40 o algo así y se desplomó y murió este pero por ese lado por ese lado no necesariamente es que pasen en la Gran Rosa puede pasar en cualquier sitio pero por lo menos hemos visto y en el video se ve que la Gran Rosa está bien preparado por una situación como esa tienen varias ambulancias y tienen varios equipos disponibles para poder reaccionar ante una situación así oye no todas las carreras están iguales no todas las carreras hacen lo mismo exacto y estamos locos de hecho si algún paramédico nos escucha y quiere participar lo que me falta es tirar una bengala y contratar un avión con un cruzacalle de eso volando por todas por todos lados de que aparezca uno y no aparece nadie mira conseguí los comentarios que nos hicieron en programa en la página de programa deportivo fondismo y algo más tengo por aquí el comentario de José M. Roble Francisco Jiménez Merola Fernández Francisco Pérez de nuevo Wilson Molina primero que nada queremos agradecerle que pues tomaron de su tiempo nos comentaron y para que ustedes vean nosotros si le damos énfasis a sus comentarios y los leemos los leemos y se lo agradecemos infinitamente porque queremos llevar esa conciencia de corredores y y qué es lo que piensa mira te voy a decir uno por aquí rapidito el de Roble José M. Roble el correr en la mañana aunque la diferencia es poca es preferible pero debemos recordar que el problema que tienen los corredores en nuestra isla es la humedad en invierno verano la humedad siempre es alta en la mañana es muy poco el público que disfruta de la carrera y los apoya para los organizadores no es agradable ni beneficioso los auspiciadores necesitan público para exponer sus productos de nuevo Joble muchas gracias por tu por tu comentario y en cierto modo sí antes sí pero yo creo que ya eso está cambiando porque ya hemos visto lo que pasó en Coamo que de 400 500 este corredores ahora se están inscribiendo ya 1300 ponle que puede ser que lleven a algún familiar o algo a la tú estás hablando 2.000 3.000 personas ya por la mañana consumiendo se beben el café se comen la dona esos empiezan ahí muchos de ellos se quedan el día en el pueblo hay una economía alrededor de todas estas carreras y obviamente si Abraham Rosa decide cambiarlo por la mañana eso es lo que va a pasar la cantidad de gente que está viendo la carrera va a mermar más de la mitad porque al principio porque tú tú ves en la gente cuando tú estás corriendo tú ves la gente que está en las carreteras usualmente son familias que están haciendo un barbecue ese día porque la carrera va a pasar vimos mucha gente en negocios alrededor que obviamente se están dando la Miquel pero están allí para apoyar nunca he escuchado y nunca oí en esta edición algún comentario burlón o negativo de la gente al revés si oyes el video de si ven el video de corriendo sobre 50 sobre la carrera hay una familia en una esquina casi al final que decía arriba campeones estamos orgullosos de ustedes tú sabes y ese es el espíritu no no y ese es el espíritu acuérdate tú eres de los pocos que se levantó del sillón a correr a hacer ese esfuerzo por salud por lo que sea por la motivación que tú tengas y eso es bien importante mira quiero darte otro más Francisco Jiménez un fundista debe estar preparado para cualquier clima por las tardes pueden hacerla en verano después de las 5 por la mañana es duro viajar a los pueblos lejanos ejemplo vivo ejemplo vivo es San Blas desde que lo movieron por la mañana ha decaído en desacuerdo estamos en desacuerdo pero de nuevo le agradecemos la opinión gracias por la opinión pero los números están ahí los números están ahí y creo que y lo entendemos porque nosotros cogimos Ponce y tuvimos que irnos como a las 2 de la mañana para poder llegar a tiempo y la logística del corredor pues desgraciadamente o tiene que quedarse en un hotel cerca de donde es la carrera o algo pero mira si tú vas a correr una carrera como las 16 millas de Sabrina las 16 millas de Sabrina salen a las 4 de la mañana esa noche tú no duermes super temprano exacto super temprano pues entonces primero en San Juan es el problema de las cajeteras tú sabes que el alcalde o la alcaldesa o el que estén en la poltrona municipal no quiere cejar las cajeteras porque ese es el pulmón de la ciudad y es difícil mira tengo aquí de una fémina Merola Fernández prefiero las carreras en las mañanas aunque me tenga que levantar temprano tú tienes diferentes opiniones totalmente diferentes a otras personas yo tengo uno aquí de Pedro Flores en Facebook yo dejé de participar por las tardes y los medios maratón que salen a las 7 de la mañana es un abuso también creo que los organizadores no piensan en los corredores y volvemos otra vez el punto de vista de la organización o pienso en los corredores o pienso en mis auspiciadores o pienso en el pueblo que ve mi carrera yo considero que más corredores mejor económicamente es para la carrera si ese es el fin de la carrera porque algunos algunos son con fines de lucro y otros no si el fin de la carrera es generar mucho ingreso pues yo creo que una carrera por la mañana le va a venir mejor así que todo depende de la organización tengo otro por acá José Reyes es mejor en horas de la mañana más fresco y más energía tengo a déjame ver por aquí voy a ir a Instagram hice un evento una vez y fue esta fue este es Ronald Girl 16-7-27 hice un evento una vez y fue infernal deberíamos verlo a M y verás que más corredores se animarían a hacerla me incluyo mis respetos para ti por regresar a hacerla gracias Ronald Girl yo regreso porque la carrera hay que aceptarla Abraham Rosa hay que aceptar que una de las mejores medallas que se dan en Puerto Rico es la medalla que se da en el Abraham Rosa ellos no se han distinguido mucho por las por las camisas pero de las mejores medallas este año se fueron sencillitos pero si yo te tiro una foto de todas las medallas de la Abraham Rosa específicamente también las cintas las cintas siempre son bien lindas es una de las mejores medallas mira si continúo aquí con Merola la temperatura de la mañana me permite correr mejor y tener mejor rendimiento además en las mañanas cuando tengo más energía es cuando tengo más energía me asfixia el calor y no corro igual a las tardes que a la mayoría de la gente le pasa eso la temperatura les afecta en las tardes además que la ansiedad esperando todo el día ese es un punto que no habíamos tocado también el problema de la cajera por la tarde es que te troncha el día completo porque tú esperando no te puedes hacer mucho esfuerzo porque vas a coger no te puedes saltar un almuerzo no te puedes no te puedes comer mucho en el almuerzo que es un buen punto que no lo no lo veas hasta que no leímos esto no lo pensamos bueno en mi caso en mi caso ya salí de las piedras a la una de la tarde pero ya te estabas preparando desde las nueve a las diez la carrera era a las cinco la entrega de paquetes era hasta las tres de la tarde o sea que ahí tú tienes dos horas idle mirando los alrededores pero volvemos otra vez si algo bueno tiene este tipo de carreras es que muchos corredores que quizás no se veían hace tiempo se encuentran allí y tienen break de las cuentas yo vi un par de viejolas por allí que conozco de los rompejodillas saludos el club rompejodillas estaba bien representado así que saludos angelitos saludos ay cristo fue el nombre joselito creo que se llama no no a este al otro el que coge con ángel siempre este a ramón ramón váquez ramón el monstruo este que los los vi en el video y me alegró mucho verlos y estaba corriendo igual de duro no esos son unos caballos esos se mueren con las botas puestas mira este retro running pr que esos son los corredores creo que son los corredores de espaldas no sé no no son ellos dice dios le bendiga nos gusta en las tardes practicamos con el sol es cuestión de acostumbrarse pero respetamos la opinión de los que piensan diferente o sea que ya ellos están predestinados a correr si ellos son los corredores de espaldas estoy viendo el estoy viendo el profile este retro running pr que de hecho él sale en el video de de Abraham Rosa dedicándole la carrera a los nenes de Texas así que siempre él pues tiene esos detalles y para los que nos ven fuera de Puerto Rico y me pregunta pues si él corre de espaldas la esposa de él también corre de espaldas es campeón mundial y ella es subcampeona es subcampeona mundial de cogedores de espaldas así que para que estén para que estén al día y estén claros este aparte de eso también Maratones PR hizo una encuesta déjame déjame darte un dato un dato Maratones salió después que nosotros ya habíamos planteado esto en la GED pero Maratones Puerto Rico es Maratones Puerto Rico pues la página de Maratones PR hizo una una pequeña encuesta contestaron 161 comentarios 149 dijeron que lo querían por la mañana 12 lo querían por la tarde abrumadoramente abrumadoramente por son 90% por la mañana oye tengo uno por aquí que da un datito interesante también Francisco Pérez no es en la y todo esto son de Facebook para estar claro no es en las carreras de las calles también deberían aplicar las las pistas y especial a los campeonatos y por igual las eliminatorias un día y las finales en otros días éxito en la gestión y por favor no más carreras largas en horas de temperatura riesgosa este gracias Francisco Pérez por el comentario está pidiendo auxilio sí no no pero ve cómo está él ya no no dice solamente las carreras las carreras de calle está hablando también de en pista y los campeonatos de acuérdate tú tienes campeonatos de campo traviesa tienes tienes carreras yo fui hace mucho hace ya un par de años que yo grabé un fogueo de la Puerto Rico Master Association que fue creo que en Bayamón y al sol limpio y con esos viejitos allí aquella pista estaba y de hecho un saludo a ellos que el día 11 tienen su tienen su este se van para allá para los campeonatos mundiales los campeonatos mundiales creo que hay 11 atletas o algo así de hecho tú estás preparando para tenerlo, ¿no? sí, tenemos que ver si estén pendientes que vamos a tirar un Facebook Live antes que ellos se vayan para que la gente esté pendiente de sus tiempos y cómo hacen nuestro amigo Escalera que es campeón mundial de salto a lo largo y brinco es un monstruo más comentarios vamos a ver vamos a ver otro también que prefiere por la tarde básicamente, digo da el nombre yo creo que yo lo había dicho tengo aquí a Wilson Molina que dice, en opinión personal las carreras se deben realizar mayormente en las tardes en la mañana causan mucho estrés especialmente cuando hay que levantarse a las 2 de la mañana para después de manejar dos horas de viaje dependiendo cuán lejos sea la carrera por otra parte la empresa que asiste es muy poca y ella brinda ánimo al corredor bueno y tú sabes que algo que no hemos tomado también es que para mí para mí ahora mismo estamos en volvimos a correr volvimos a juntarnos la gente y hay y hay muchas cajeras el problema con las cajeras hoy en día que también hay mucho esto es un negocio ahora prácticamente siempre lo ha sido pero no ahora es más más lucrativo ahora las cajeras ya hay un 5k que te quieren cobrar 30 40 dólares por correr un 5k y para mí deben haber menos carreras mejor controladas con más beneficios para los corredores que seguir expandiendo esto miles de cajeras y todo el mundo al garete debe ser una cosa mejor controlada mejor organizada con rutas que no sean esto de hacer una ruta agretante no es eso no es porque yo siempre he dicho yo siempre he dicho que esto es cuestión de sumar o sea de sumar más gente a las carreras si tú vas por ejemplo a la balanza rosa siempre ha sido una carrera que trae muchas personas a caminar muchas muchas doñitas muchas muchas muchachas jóvenes y es el 5k ellos hacen 5k para no yo he visto o sea el 5k es donde más hay pero los he visto también tirarse el 10k y yo creo que que el calor también afecta que muchas de esa gente que quizás hubiesen estado interesadas en hacerlo pues no lo hagan yo he visto grupos yo recuerdo en las primeras carreras que yo hice de la balanza rosa habían grupos de la compañía gelbalife ellos llevaban mucha gente y la mayoría yo te diría que el 80% de ese grupo era caminando que eran que hacían subgrupos iban caminando así que volvemos todo 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 se define entre lo económico cuánta gente quiera correr a lo tradicional de cuánta gente va a mirar la carrera y cuánta gente va a apoyar físicamente estar allí así que nos gustaría que después una vez salga el episodio pues sigan comentando sigan enviándonos comentarios a ver de lo que ustedes piensan sobre esto porque obviamente mientras más gente comente pues todas estas carreras pues miran las páginas y siguen los comentarios de la gente y lo que la gente piensa y obviamente ellos no están para perder aunque no lo admitan escuchan a Corriendo Sobre 50 se escucha y la gente sabe que pues la opinión que ellos den aquí nosotros la vamos te pregunto tú que estás allá las carreras ¿se dan por la tarde? todas por la mañana todas aquí lo que pasa es que primero el control de los carros de cerrar carreteras la permisionología es bien fuerte no es no es al garete y más en ciudades en la ciudad y más en la capital y más en la capital no hay issues de seguridad grandísimos exacto este ¿tú te acuerdas? nosotros fuimos a Filadelfia el maratón de Filadelfia yo no estaba contigo yo no estaba contigo no 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 está bien es que yo sé que tú yo sé que tú quisieras que yo estuviera contigo siempre pero la distancia nos separa y dos esposas también eso era Héctor Héctor y Samali allí cierran donde está la parte esta donde está el edificio este que está la estatua de Rocky y toda esta madre pues toda esa área se cierra prácticamente hasta las 3 4 de la tarde porque los corredores siguen llegando y dependiendo pero imagínate una ciudad como Filadelfia que cierran pero económicamente esa ciudad se beneficia completa algo que nosotros como en la 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 capital de nosotros San Juan de Puerto Rico no creo que nunca ha comprendido esa parte muy bien como como de verdad sacarle el máximo a este tipo de eventos y como el mundo entero sigue sigue desarrollando estos eventos porque primero te reconocen como como punto de de turismo de de ir miren maratón de Hawái maratón de Hawái como como se va el triado de de Hawái como ya eso es un es un chipmark de muchos corredores y nosotros tenemos que crear una cultura así también yo creo que también yo creo que también hay que entender que hay por ejemplo vamos a volver a San Juan como tú estás diciendo ahí todos los fines de semana ahora no tanto porque estamos volviendo otra vez a caer en tiempo pero hubo un momento que todos los fines de semana habían 2, 3, 4 o 5K y entonces en diferentes partes de la ciudad y entonces estar cerrando todas esas carreteras es un problema es un problema también a veces hay que comprender a los miembros de la policía que salen de una para meterse en otra carrera para meterse en otra carrera entonces eso desenfoca los recursos de lo que en verdad pues la policía tiene que estar haciendo que es para combatir la criminalidad no es para estar velando con carros de base pero entonces tú tienes los policías municipales tienes pero hay ciudades por ejemplo las piedras tienen una fuerza de policía municipal pero no es tan grande no, pero eso es para no, no, no eso es para prender la luz no abra esa puerta no abra esa puerta por favor no abra esa puerta porque los municipales de las piedras están para llevarle al alcalde buscarle la comprita velándole ya tú sabes qué y de hecho gracias al alcalde que todavía no ha puesto la luz en la pista bueno, puso un puso un hay un post que ya y que supuestamente le habían dado dinero para para empezar a arreglarla para qué para qué qué espera y sigue votando y sigue votando dinero un montón de otras cosas que la que la ciudadanía no sé no 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 tiene impacto directo señor alcalde si usted tiene dos dedos de frente lo que le impacta a su gente es ir a esa pista y y esa gente allí van a esa pista son fieles pero no van más porque usted no le ha puesto el umbrado dígame usted si juegan más pelota que que los que cogen y vaya por la mañe y haga un conteo a ver es sencillo tú sabes es un problema pero no me lleve a gracias 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 yo quisiera que aparecieran dos o tres compañías grandes cono ralph y otros y se juntaran y pongan en ustedes la luz a esa pista y y saquen en medio a esos buscones políticos que no han hecho nada en 12 15 años y siguen ahí jugándose los chavos de nosotros ahí está cogieron el cantazo el día de hoy así es la contestación del gobierno chacho esos son los coquines está temprano es un sol no está lloviendo esa es la contestación del gobierno pero nada yo creo mira yo creo también mira esto es lo que va a suceder el los cambios climatológicos por lo visto van a continuar el sol va a estar más misericordia va a ser más extremo yo creo que vamos a terminar que van a haber unas épocas que se va a poder correr y es unas épocas que las temperaturas van a ser tan brutales que no no se va a poder no lo va a permitir y yo te diría va a ser de octubre a quizás marzo esas son el tiempo de que todas esas carreras se puedan hacer y el resto del año pues uno que otro evento este o usted practica a su propio riesgo a las horas que pueda y pero mira va a haber mucho cambio pero mira un ejemplo que no hemos mencionado eh antes el 5K de Lola Challenge se corría por la tarde si y lo cambiaron y era bueno tú lo corriste conmigo tú lo corriste conmigo cuando se corría por el paseo de los gatos que la muralla la muralla de San Juan había cogido sol todo el día y eso era una hornilla este y ellos ahora lo hacen por la mañana erradiava acuérdate el problema en las tardes ya te erradia calor desde el piso de arriba de todos lados eh tú no tienes como tú como corredor no tienes no tienes salvación no beber como yo por eso es que yo bebo entiendan esto yo cogía mucho por la tarde y pues desgraciadamente pues me llevaron a beber desgraciadamente desgraciadamente te llevaron a beber si bueno quien llevaba a beber a quien que mi ácido úrico ha bajado desde que tú te fuiste tenemos que volverlo viste de la barbaridad todavía está existiendo la barbaridad la barbaridad todavía está y Wonderbar todavía está si tenemos que irnos con Carlos y salir de allí como gata Wonderbar será el fin del mundo y lo único que quedará en pie es Wonderbar ahora que lo hicieron el cemento ahora venían los huracanes ahora es a prueba de cualquier tragedia atmosférica es un remoto 10.0 puede ser que los jajen y con todo eso el otro día van a estar los mismos borrachones allí ellos van temprano exigiendo que abran eso es así oye no antes de terminar de esto también quería mencionar que nuestros amigos de los adjuntas adjuntas runners de allá de adjuntas no adjuntas runners de adjuntas tienen una tienen algo el día 11 un campeonato allá de los 3000 3000 metros si me envíate la información vamos a buscarla si por favor tirane un José Otero voy a ver cuando cargue aquí vamos a ponerlo con con musiquita y todo vamos a ver aquí tú que tienes esa voz de locutor que te agostan coño gracias a ver aquí espérate este amigo el municipio el municipio autónomo de adjuntas su alcalde honorable José Irán Soto y adjuntas runners te invitan al primer evento de 3000 metros en pista despertando el gigante el sábado 11 de junio del 2022 desde las 3 de la tarde de un fresquito inscripción a la 5 inscripción 5 dólares en la pista atlética de adjuntas habrá premios en metálico para los primeros 4 lugares 175 50 y 25 en las categorías masculino y femenino las categorías son las siguientes de 15 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 y 50 para arriba información Luis Pérez al 787 486 8523 Guillermo Rivera al 787 366 0005 Walter Torres 939 288 8256 perdón y el departamento de recreación y deporte 787 2826 29 10 80 eso es el sábado 11 de junio en la pista atlética de adjuntas eso es muy bueno bueno este mucho éxito a nuestros amigos de allá de adjunta y que tengan éxito en el evento eso hay que hay que tirarlo y si desean anunciarse también sus actividades nos envían los promos y hacemos algo parecido como lo que hicimos ahora con música y todo con musiquita con la voz de gracias puerto rico yo espero que tú hagas un post después y le damos share le ponemos esa voz de gracias puerto rico por estar con todos nosotros que bueno es nuestra bebé ramos saborico ya no solamente en el béisbol y quiero hacer un punto aquí también miren señores nosotros hay veces que promocionamos las cajeras le damos la información pero el 90% de la información no la tenemos nosotros usted tiene que comunicarse con con los que hacen el evento de cuánto van a dar de si no lo ponen en la promoción nosotros no lo podemos dar porque no estamos somos parte y no y no y no discutan con nosotros nosotros no tenemos nada que hacer nada que ver nosotros estamos diciéndole pues las promocionamos para que usted sepa donde hay carrera y si vive cerca y quiere ir pues ya tiene un evento para ir pero de ahí a saber quién coge cuánto coge que cuánto esto que si que a esa hora que por qué esa hora que por qué no lo podemos si usted sabe lo que significa 3K 3K eso mismo lo que nosotros sabemos lo que nosotros sabemos así que por favor evítese que Manzano tenga que repetirle nosotros no tenemos la información por data nosotros somos un medio de promoción de carreras por eso el pejo va al tronco por eso el pejo va al tronco y alza la patita porque es el tronco no por dos segundos me perdiste y me rescataste el final así nada pero como como queremos que sigan este opinando sobre este tema que sigan escribiéndonos para mantener el tema abierto mantener esta línea de comunicación por favor estamos buscando un paramédico paramédico por favor para entonces hablar de ciertas cosas durante la carrera y tenemos ya otros temitas por ahí en línea para ustedes pero este nos interesó y queríamos traerlo por favor si conoces un paramédico sabemos que hay veces la gente ay mira me gusta hablar en el micrófono esto es una conversación y el que nos conoce sabe que esto es a lo loqui así que si lo conocen o si tú eres un paramédico pues comunícate con nosotros porque queremos tener una conversación con ustedes así que vamos a ir anunciando las redes sociales como siempre les recordamos que corriendo sobre 50 está en todas las redes sociales Facebook Instagram Twitter en Instagram estamos como corriendo sobre 50 en Facebook como corriendo sobre 50 podcast y que en Twitter estamos como podcast CD Carlos S. Samuel 50 también tenemos nuestro canal de YouTube suscríbete por favor dale a la campanita para que cada vez estamos llegando a 100 por favor estamos llegando a 100 suscriptores después de 3 años pero no no porque estamos los que tomamos en estos días dale a la campanita para que cuando suban un video para que te suene para que te suene dale a la campana para que te suene y te vibre y te des cuenta que subimos cosas nuevas y nos apoyes porque de esa manera YouTube nos recomienda a otras personas y salimos seguimos subiendo los números un saludo a nuestros amigos a todos los corredores de trail de allá de España en nuestro chat de trail runners de allá de España que aprendemos los caballos aprendemos un montón con ellos y aprendemos también sobre cómo editar videos y cómo tener nuevas ideas a mi amigo es más que yo admiro Borja el gol es lo que corre y bebe y bebe como y bebe como yo busquen ese canal se lo van a ver Frankie 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 también pero busquen el del gorro el gordo que corre este a mi me tiene bien me tiene pegado con él me encanta cuando empieza que dice el gordo que corre ah pizza no y tienen que ellos tienen ahora van para la cerra amarilla cerra amarela amarela amarilla amarilla o van a quedar morados creo que es un 50k que van a correr la hora allá mismo así que también este busquen a Sigol que está buscando también fondos para llegar allá él tiene un GoFundMe abierto para que lo ayuden este y él pueda llegar allá a esa carrera así que siempre gracias por estar con todos nosotros búsquenos en su plataforma de podcast favorita suscríbase también deje comentarios es bien importante de los 5 estrellas en Apple Podcast para que sigamos subiendo también es gratis es gratis nadie está cobrando nada por eso suscríbase de él a la estrella y olvídese de nosotros si quiere pero únase a esta comunidad de corredores que nos están siguiendo y le traemos diferentes temas y diferentes cositas que sepas hablamos hablamos en forma jocosa para no aburrirlo pero son temas que son de día a día y estamos buscando también estamos buscando ponerles un sobrenombre a todos ustedes si se les ocurre algo porque le pregunté a Otero cómo le podíamos llamar porque Frankie Go el de España les dice camaleones a los seguidores yo le quiero llamar cabroles no tú dices cabrolos cabrolos los cabroles cabrolos yo lo encontré un poquito fuerte pero si a ustedes le gusta que nosotros le digamos saludos cabrolos que nos siguen tú sabes lo que significa cabrolo cabrolo es de macho cabrío ajá y qué hacemos con las mujeres mujeres cabrías los cabrolos cabrolas todos están ahí cabrolas cabrolas cabroles que es lo que ahora ahora quieren que para que no sea algún sexo digan les muchachos los muchachos los amigues y los cabrolas vámonos 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 que ya estamos hablando mucho más Sofía nos vemos mi gente cuídense hasta luego bye vuelta el pollo vuelta el pollo el pollo acabó asucin por la mañana asucin las más asucin para que lo o